¡Sormann rolea! ¡Sormann rolea! Intento cambiarme, pero no puedo, la tengo pegada y los dioses no me escuchan ¡Cámbiate la puta ropa, tío! ¡Es lo que intento, cojones! ¡Si tuvieras un server que funcionara! ¡Sormann, mira esto! ¡Pues yo no! ¡Yo no puedo! ¡Pues por qué eres tonto! ¡No es culpa del server! ¡Ayudadme, desnudadme y ponedme la ropa! ¡Así estás viendo!